Una llamada de urgencia o de emergencia fue la que llevó a las autoridades a descubrir esta nueva casa hidropónica, casa con drogas que se han extendido y puesto de moda por acá. Diana Montaño se encuentra en vivo desde allí con más información. Adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde hace varias horas, agentes antinarcóticos y policías encubiertos han estado trabajando en un operativo antidrogas aquí en esta vivienda ubicada en el número 550 de la calle 30 en el este de Jallalía. Todo empezó esta mañana cuando el departamento de bomberos de la ciudad de Jallalía recibió una llamada reportando un incendio en esta vivienda. Cuando llegaron los bomberos, el dueño de la casa no le dio acceso a la casa. Es cuando llamaron los oficiales. Y una vez que llegó la policía y lograron entrar los bomberos a apagar el fuego, encontraron drogas en la parte de atrás de la casa. La unidad de narcóticos fue llamada entonces para empezar la investigación. Afortunadamente, nadie resultó lesionado durante el incendio. Tenemos una persona en custodia de un hombre latino alrededor de 30 años de edad. La mayoría de los vecinos se han mostrado herméticos para querer hablar con nosotros y nos han informado que en realidad no sabían lo que estaba sucediendo en esta vivienda. Por supuesto, nosotros tendremos más información en nuestras siguientes emisiones. Soy Diana Montaño, América Noticias.